Por favor, público presente, cuenta, revista, marcha. Hoy tenemos a la corotancia municipal, para que se cheque, a ver, quién es la pareja, ¿cuál es la primera pareja? ¿Quién es costar a los de tres? ¡Háblenle mal a la pareja! ¡Eso es dos! ¡Eso es cuatro! ¡Cuál es el fondo, miren! ¡Eso es vosotros! ¡Alla es el fondo, miren! ¡Atrás de la línea, atrás de la línea amarilla! ¡Hasta atrás de la línea amarilla! ¡Por el día pedimos a la corotancia municipal! ¡Atrás de la línea amarilla! ¡Vamos! A ver, los carritos, arriba, los carritos, arriba, los carritos, arriba, a ver. Y a cuenta del señor, a gente, ustedes quebran el carrito, con respeto. A la cuenta de ustedes, se va a hacer la quebrada del carrito. Vamos a empezar a contar de 1 a 3. Iniciamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y esto se acaba, señores y señores, de esta manera estamos concluyendo el tercer trabajo de San Sebastián Comanera 2020, agradecidos por eso, por parte de nosotros, agradecidos de verdad definitivamente por los mayordomos, por hacerme la invitación. Y los que participaron para las premiaciones, un saludo y reconocimiento para ellos, se les agradece porque ellos hacen que no se pierdan las tradiciones de nuestro pueblo, San Sebastián Comanera. Gracias por eso, ahora nos pasamos a retirar, pero antes de eso, terminamos con esta melodía.